que no los podía atender, pero a ver, quiero que tengan un estado de conocimiento de la situación. Esta mañana estábamos todavía en muchos lugares, se sentía viento sonda, estábamos en pleno relevamiento y dado que queremos dar particularmente por el tema de las clases, es dar una noticia concreta para saber dónde hay viento y dónde no. Bueno, estábamos trabajando con eso y por supuesto que es lo que hizo que no los pudiéramos atender. Efectivamente, ha ido disminuyendo la situación de viento y esto limitó a que solamente en la zona del Tupungato, la zona precordillerana del Tupungato y la zona de Potrerillo, que sigue bajo efecto del viento sonda, haya habido un corte de clases, pero el resto de la provincia está con normalidad. Y por supuesto, la emisión de la alerta donde efectivamente continúan las nevadas en la parte que es la cordillera provincial y en la parte de Estud y de Valle de Uco. Seguimos con condiciones de efecto sonda, de efecto de viento oeste, con efecto sonda negra moderado, que ha ido disminuyendo la intensidad, como le dije, para lo que sería el resto del día, en el Gran Mendoza, en toda la zona este, por supuesto, pero continúa la probabilidad del viento sonda para la zona baja de Malargue, que seguramente se va a incrementar a partir del calentamiento del mediodía solar para la tarde de hoy en esta zona, en la zona específicamente de Malargue. Y el reporte que le puedo dar, tenemos hasta el momento, de novedades que han ingresado hasta hoy a las 7 de la mañana, son 62 novedades que están relacionadas con caídas de árbol extendido eléctrico, las afectaciones típicas de viento sonda, no tenemos ninguna víctima ni persona lastimada, lesionada como consecuencia de estos episodios que hemos tenido ayer y hoy, y por supuesto, los dos departamentos más afectados han resultado Luján de Cuyo y Cufungato, pero le vuelvo a repetir, tenemos 62 novedades en toda la provincia en relación a estos dos fenómenos de viento que tuvimos el día de ayer y en lo que va del día de hoy. Bien, Daniel, para cerrar entonces, hoy esperamos aquí en Lengra Mendoza viento sonda, pero moderado, y nosotros dábamos como máxima 23, mínima 17, hasta la noche, en donde ingresaría el frente frío, ¿estoy en lo correcto? Le voy a hacer una pequeña corrección. Sí. El viento que esperamos, el viento este con efecto sonda, ha pasado el sonda propiamente dicho, pero continúa para la zona de Malargue. Bien, perfecto, clarísimo entonces. Daniel, le agradecemos, esperemos que sea un día tranquilo, sabemos que genera dificultades. No, no, por supuesto. No habíamos podido atender anteriormente. Se entiende, tiene mucha tarea. Gracias, Daniel, muy amable, muy gentil. Daniel Burriesa, de Defensa Civil, con todo el relevamiento de lo que ha dejado el viento sonda y de lo que se espera para esta jornada.